Bueno, seguimos aquí en nuestro magazine que tenemos de lunes a viernes de 12 a 2 y ahora estamos en el espacio, bueno un espacio que a mí me encanta, que se llama Un libro, una historia. Y hoy, como siempre, tengo a Marisé García Molina, que nos trae a un invitado muy especial, Gabriel Montevado, bienvenido. Muchas gracias. Que además de escritor es muchísimas cosas más, ¿no? Y ahora me contarás cositas, cositas, porque ha sido militar retirado, ¿no? Sí. Es historiador. Sí. Y luego un comunicador super nato también hace un programa, colabora en un programa aquí con nosotros en Azul y Verde. Sí. Así que bueno, Marisé, cuéntanos todo sobre el personaje, porque yo le digo, tú me traes un invitado, pero tú cuéntamelo todo porque ya es la experta. Bueno, pues sí. Él es escritor, como bien dices, ex agente de inteligencia durante 25 años, militar retirado desde marzo, recientemente, e historiador. Y como todos los años, tiene un papel puntero en el Festival de Novela Negra Octubre Negro en Madrid, que comenzará el próximo día 1 de octubre. Mañana. 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 Con cinco jornadas consecutivas hasta el día 5, hasta el sábado. Pero antes de entrevistar a Gabriel Montevado sobre los temas de los que hablará, quiero comentar un poco el festival y qué programa tenemos este año. Claro, ¿cuándo comenzó este festival? Pues este festival comenzó en el año 2019. No me digas, o sea, que ya lleva añitos. Sí. Y sobreviviendo durante el COVID, que lo hicimos. Sí, lo hicimos con mascarilla, con puertas abiertas, pasando muchísimo frío. Aquel año lo hicimos en la biblioteca Eugenio Trias del Parque de Retiro y pasamos mucho frío por eso. Antes que lo hacíamos a finales de octubre y cogíamos el día 1 o 2 de noviembre. Que ahí hace muchísimo frío. Muchísimo frío, verde, humedad. Pero lo puso el comisario en esa fecha porque clausurábamos con una lectura de poemas que yo hacía acompañada de otros poetas como Enrique Gracia Trinidad, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Emilio Porta, en fin, varias personas que íbamos allí, al Panteón de Hombres Ilustres. Y clausurábamos con eso, con unas poesías en honor de estos poetas que están allí. Y bueno, pues pasamos tanto frío y como vimos el tema del COVID que no sabíamos cuándo se acababa, lo puso antes. Entonces ahora yo creo que nos vamos a quedar a primeros de octubre. A primeros de octubre es una fecha muy muy buena. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues decía que comenzó en el 2019 la antigua Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la calle Leganitos, que tuvo que cambiar de ubicación. Y en el siguiente año se realizó en la biblioteca de Eugenio Trías, como te acabo de decir, del Paquete Retiro. Y a partir de entonces ya se realiza en la biblioteca pública Iván de Vargas, en la calle de San Justo número 5. Que es donde empieza mañana. Que es donde empieza mañana, metro, ópera o sol. Y está como por detrás del mercado de San Miguel. Y ahí lo hacemos. Empezamos mañana a las 5, a las 6 y cuarto. La calle San Justo te da de ahí, esta callecita sale a la Capitanía General. Exactamente. Es una calle pequeña. Y hay una iglesia barroca bellísima. Ahí me casé yo. ¿Ah, sí? En esa iglesia. Por eso conozco muy bien la calle San Justo. Eso, eso, pues ahí. Es muy bonita la calle. Mañana a las 5 y cuarto, pero ya todos los días empezaremos a las 6 y media, excepto el sábado, que se clausura. Empezamos a las 12 y terminaremos como a las 2 de la tarde. Bueno, y el programa, cuéntame un poco. Sí. Bueno, el Festival cuenta con la colaboración de museos, bibliotecas y archivos de Madrid, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la más antigua de habla hispana, fundada en 1871 por el rey Alfonso XII, y contando tradicionalmente como invitados de honor a los reyes de España. Una maravilla, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Totalmente. El organizador principal es Octubre Negro Ediciones, al frente de José Callero, componente de la Junta de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y comisario del Festival. Y el colectivo Ley o Muere, formado, entre otros, por los escritores José Luis Muñoz, multipremiado escritor y comisario del Festival de Novela Negra Black Mountain de Bosot en el Valle de Eran, Angelique Fidner, que además de escritor es farmacéutica, comisaria del Festival de Novela Negra de Lloret de Mar, Lloret Negre, durante 7 años, con el actual. Y comisario también del primer Festival de Cine Negro Policíaco y Social de España, yendo de la literatura al cine y complementa sus 7 novelas publicadas con su carrera, que pronto terminará la carrera de Psicología, Criminal y Forense. También teníamos a Ramón Valls Bausa, comisario durante 8 años del Festival de Novela Negra Belbel Negre, que a última hora se nos ha informado de su ausencia. Le esperamos el año que viene. Tenemos también a José Bacaro Ruiz, escritor y comisario de este Festival de Novela Negra Octubre Negro Madrid, y también comisario de Subur Negre en Sitges, y de los premios Subur Negre LGTBI, en ambos desde sus inicios, esta de comisario. Ediciones Atlantis es la promotora de la colección negro criminal Set de Mal y creadora de los premios Atlantis, en sus diversas especialidades de histórica, policíaca, ciencia ficción, fantástica y urbana, que ya van por la décima convocatoria. Este festival cuenta además con los premios de novela negra que se darán en el festival. Los invitados que participarán cada día en las mesas son escritores, médicos, como el doctor Cabrera, que participa todos los años, jueces, comisarios de policía, directores y actores de cine, y un largo etcétera de participantes este año con una novedad. ¿Cuál? Una novedad que te tengo que traer. Es el descubrimiento del director más joven del mundo de cine. Bueno, ya lo sé quién es. De cine. Te lo voy a decir yo. A ver. Raúl Álvarez. Álvarez, ¿no? Raúl Álvarez, Resta. Resta, bueno, el otro país yo no me acordaba. Sí. Y el programa con todos los invitados y las ponencias que se darán en las mesas se podrán ver detenidamente en la página de internet Octubre Negro en Madrid, sexta edición, 2024, y les voy a adelantar ahora el programa de las jornadas. En la primera, martes 1 de octubre, a las 18.15, el tema es La justicia negra, con una segunda parte La justicia en España y su reflejo en la novela negra. Los participantes son Eloína González Orviz, jueza y escritora, José Cabrera, médico, forense y escritor, Mariano Mecerreyes, juez y escritor, y José Bacaro, escritor, arquitecto y abogado. A las 19 se entregarán los premios de Mal de Novela Negra, en su sexta edición, de la mano de los miembros del jurado, José Bacaro Ruiz, José Callero y María José García Molina. Que eres tú, una servidora, ¿no? ¿Cómo te tenías que decir? Que he leído muchos libros para poder calificar que todos... Escriben mucha gente y la verdad es que escriben bastante bien. En la segunda jornada, miércoles de octubre, a las 18.30, la primera mesa de debate literario La crisis en Oriente Medio. Participantes, este señor, Gabriel Montevado, ex agente de inteligencia, militar retirado, escritor e historiador. A las 19.15, la segunda mesa de debate literario con el tema El proyecto Manhattan, Oppenheimer y la bomba atómica. Ha habido al final, creo, un baile. Un baile y el primero va el proyecto Manhattan y después el otro. Sí, qué bueno. Van seguidas. Los participantes es Gabriel Montevado y a las 8.05, despedida y cierre de la segunda jornada. En la tercera, que también empieza a las 18.30, primera mesa de debate literario con el tema La novela policiaca y el cine negro, influencias entre ambos géneros, los participantes Luis Alberto de Cuenca, escritor, que fue director de la Biblioteca Nacional durante muchos años, y Gabriel Montevado, ex agente de inteligencia, escritorio e historiador. En la segunda mesa, el cine clásico, evolución desde el cine mudo hasta la aparición del color. Los participantes, el genio, Raúl Álvarez de Resta, que con 12 años es ya oficialmente el director de cine más joven del mundo, aunque ya lo era en 2019, que ya ganó en el 2023 su segundo galardón, en dos años consecutivos en el Festival de Cine Lloret Negre. Tras ganar, con 10 años, el pasado 2022, el premio como futura promesa del cine con el cortometraje Dimensión Abierta. Estará también compartiendo en mesa con él Sara Sanders, actriz y escritora, y José Callero, comisario. A las 20.05, despedida. La cuarta jornada, tenemos el tema El cine kinky. Y participa Francisco Javier Fernández, que es director del programa de radio Tábano. Y a las 8.05, despedida. En la quinta jornada, ya clausuramos el festival, y tenemos en las 12, la primera mesa de debate, con el tema Escritoras catalanas en la novela negra y policíaca actual. Participan José Bácaro Ruiz, escritor y abogado, Angelique Cisner, escritora, una fingal, escritora, y modelo en las mesas de todo el festival. Bueno, 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 bueno. Nos ha dado todo el programa maravilloso, ¿no? Hay una sorpresita este año. Sí. Hay una actuación musical de Eduardo y Julieta, que interpretarán temas musicales relacionados con el cine clásico. Y a las 13.15 se dará un vinito de la mano de Jesús Chicharro, de la marca Taninos Asesinos que él lleva. Taninos Asesinos, como los premios literarios Taninos Asesinos, que son nuevos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Gabriel, después de conocer esta programación fantástica, maravillosa y súper interesante, de Octubre Negro en Madrid 2024, ¿nos podrías hablar qué temas vas a llevar este año al festival? Sí, bueno, el primero es el proyecto Manhattan, o cómo se llevó a cabo el proyecto para la primera bomba atómica. Todos hemos visto, o si no la hemos visto, yo la recomiendo, la película Oppenheimer. Ajá, sí, sí. Aunque se centra más en los problemas morales que tuvieron los científicos que se dedicaron al proyecto, pero ahí a la pugna que tiene con Luis Strauss. Pero bueno, la película está muy bien, deja entrever, más o menos, con el general Rose ahí, cómo se gestó el proyecto. Y hablaremos de cómo científicos de primer orden, como Stein, escribieron al presidente Roosevelt para que iniciara el proyecto, debido a que Alemania se sospechaba, y la sospecha era cierta, que estaba en la carrera por conseguir la primera bomba atómica. Lo que no sabían, que lo explicaremos, es que la carrera no iba tan acelerada por parte de los alemanes como ellos creían. Pero bueno, eso les vino perfecto. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen la bomba ya preparada, Alemania ya se ha rendido. Y la bomba se acaba lanzando sobre, como sabemos, Hiroshima y Nagasaki, una bomba de uranio y otra de plutonio. Y luego, a partir de esto, queda la incógnita de la bomba termonuclear, la bomba H de hidrógeno, de euterio, que ahí es donde hubo problemas. Porque hay muchos de los científicos que habían apoyado las primeras bombas que empiezan a decir, bueno, esto iba contra Alemania, pero ahora esto se ha convertido en lo que tenemos ahora. Porque estaba claro que la Unión Soviética iba a tener su bomba tarde o temprano. Lo tuvo muy rápido, en el año 49, por Klaus Funtz. En el 49, fíjate, yo creía que era más tarde. No, por Klaus Funtz, que le filtró los planos a través del matrimonio Rosenberg. Bueno, es que el espionaje soviético en esa época le sacaba tres cuadras. Ya a los británicos incluso, que les, ya una palabra muy moderna, les troleó. Con los cinco de Cambridge en los años 30, gente de la alta sociedad, que menos uno, Krenkos no, era de clase media, pero Philly, Madeline, todos los demás, Blanc, eran gente de la alta sociedad que se supone que no podía traicionar a la sociedad británica y eran comunistas. Y trabajaron para el KGB tanto en el MI5, el MI6 y en el Servicio Exterior Británico. Bueno, más o menos, ese le va a ser el tema. Pues muy interesantísimo. El primero. Muy interesante. ¿Y qué países, porque con esto del espionaje y tal, qué países intervinieron en este proyecto? Bueno, en realidad en este proyecto, principalmente en los Estados Unidos, en el Reino Unido, por supuesto, y Canadá también. Lo que ocurre es que es un proyecto que, aunque a todos nos suena a los álamos, en realidad tenía muchos más sitios y cada sitio especializado y muchos científicos, innumerables. En The Big Bang Theory hay una cosa graciosa, a mí me encanta, la serie. Y entonces, cuando Saldón le deja a su novia por una temporada y le da por adoptar gatos, viene su madre a reconducir la situación y le dices, el don este es o el Jaime este es... Y le va diciendo... Dice, sí, ya veo que le estás poniendo nombres judíos a todos tus gatos. Es que la mayoría de los científicos del proyecto Manhattan eran judíos, por lo que sea. Y muchos alemanes, lo que pasa es que, claro, al ser judíos y alemanes, los nazis, que eran muy brutos, pues les dejaron marchar, empezando por este, y claro, imagínate lo que hubiera sido tenerlos allí. Nunca hubieran participado, pero bueno. Pero se lo dieron en bandeja a los aliados. Entonces, Estados Unidos, ¿y quién más? El Reino Unido y Canadá, principalmente. Y Canadá. Sí, y Canadá. También, Canadá también aportó su granito arena. Bueno. ¿Y qué es la virtud de Oppenheimer? Es fundamental. El general Rous, que era el jefe del proyecto, que era un ingeniero militar, que había construido el pentágono, por cierto. O sea, que lo diseñó y lo construyó. Dirigió los trabajos, ¿no? Era el encargado del proyecto de Manhattan y le eligió, porque aparte de ser un físico teórico de mucho prestigio, tenía una cualidad imprescindible, que era muy respetado por todos. Y era una persona con don de gentes que sabía limar asperezas. Mano izquierda, lo que se llama, ¿no? Sí, sí. Un relaciones públicas de ahora, vamos. Convenció a muchos de ellos, sobre todo con el argumento de que los alemanes, los nazis, estaban en el proyecto y había que llegar antes. Y luego, cuando hubo discrepancias, pues también era el encargado de reconducir, de, en fin, lo que es un trabajo de relaciones públicas. Era muy bueno, buenísimo para eso. Luego tuvo problemas. Luego tuvo problemas con el FBI por su pasado comunista, más que de él, que era un simple simpatizante, ¿no? Pero era un patriota. Yo creo que no traicionó en ningún momento, porque a pesar de tener ciertas tendencias de izquierda, era un patriota. Pero si su mujer había pertenecido al Partido Comunista, una amante también era del Partido Comunista. Y su hermano era del Partido Comunista. Si todos alrededor eran comunistas, claro, dijeron, este blanco y embotella. Entonces hubo problemas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que si hubiera, en la época de la Guerra Fría, no se hubiera elegido bajo ningún concepto a Open Geist, como director del proyecto, como coordinador. Pero yo creo que fue un acierto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero por qué? Pues fue un acierto por todo esto que te estoy diciendo. Porque no se hubieran reunido, el plantel de científicos se hubiera reunido si no hubiera sido por él. Y porque yo creo que le sorprendió lo de Klaus Funch. Klaus Funch, que era un alemán nacionalizado británico y traicionó al proyecto. Pero es que se hubiera, si es que ya te digo, los tentáculos del espionaje soviético en aquella era impresionantes. Se hubieran enterado y habían cogido los planos de una forma o de otra. Se esperaba que ellos tuvieran la bomba más tarde, para el año 50 y algo. ¿Y destacó alguna mujer en la elaboración de la bomba atómica? Sí, había una química, no recuerdo ahora el nombre. Sí, sí que había mujeres. Pero ten en cuenta que estamos a principios de los 40. Entonces, bueno, ya sabes que las mujeres... Las mujeres ahí no tenían mucho... Había una química importante, no recuerdo ahora el nombre. Y sí, había mujeres, no en el primer orden, pero en el segundo orden sí que había muchas. Hay una película que la pone en primer orden, ¿eh? Pero tú te estás refiriendo a lo mejor más a la máquina enigma. Esa puede ser que la película no es la máquina enigma. Ahí sí que hubo muchas mujeres para descifrar la máquina enigma, que era la máquina contra Alemania. La Alemania nazi hacía sus comunicaciones, que era como una máquina de escribir. Sí, sí, sí. Pero si tú te dablas a la tecla M, la letra E saliera, por ejemplo, la E, y entonces tenéis que codificarla. Ahí sí había mujeres. Matemáticas. No eran tontos ni nada, sabían perfectamente, construían todo ese espionaje maravilloso. Eso lo salvaron también los británicos, consiguieron descifrarlo y fue una proeza total. ¿Y de quién es, digamos, quién firma la bomba atómica? ¿A quién se le atribuye? A todo el conjunto. A todo el conjunto. Cada uno, Fermi, por ejemplo, que era italiano, no era judío, pero Niels Bohr, que consiguieron sacar lo que de Dinamarca, ocupada por los nazis, todos, todos tuvieron su apoyo. Stein no quiso. Y hubo algunos más que no, pero hay muchos, muchos. De todas formas, Stein era muy teórico, demasiado teórico. Y ya estaba a la cuesta abajo, ya no era lo mismo. Él había tenido su momento en la primera década y en la segunda década, pero él ya estaba un poco de capa. ¿Qué papel tuvo Otohan y por qué se llevó el premio Nobel? Otohan. ¿Sí? Pero Otohan... Otohan no era de... No, no tiene nada que ver. No era de la bomba nuclear. Bueno, nos hemos quedado aquí un poco, pero bueno. Sí, por lo menos que yo sepa que yo me puedo equivocar. Ya. Teníamos aquí varias preguntitas también, ¿no? Sí, sí. Y aparte, ¿qué tema vas a tocar más? Sí, la crisis de Oriente Medio está de mucha actualidad. Claro, eso es... Pero yo voy a tocar un poco los antecedentes y luego me centraré en el comienzo de la crisis y en la actualidad si da tiempo. Sí, sí. ¿Cómo comenzó el conflicto en Oriente Medio? Bueno, en el año 1948 con la creación del Estado de Israel. En el año 47 Naciones Unidas votan que se cree el Estado de Israel en lo que los británicos denominaban Palestina, porque nunca se había llamado así. Es una cosa posterior, ¿no? Y entonces la ONU proyecta dos estados, uno judío y otro palestino. Porque claro, los judíos llegaron allí pegando codazos, ¿eh? Quitaos que llevamos nosotros, con gente que llevaba allí siglos viviendo. Y claro que eran los palestinos, ¿no? Y entonces se proyectaron dos estados. Pero los estados árabes que había alrededor le dijeron a los palestinos no acercéis el acuerdo porque lo que vamos a hacer es atacar a Israel y echar a los judíos al mar, ¿no? Expulsarlos. Pero claro, no salió así. Los judíos apoyados por... Curiosamente con armas del bloque del este, porque eran armas checoslovacas, porque es que en aquella época la Unión Soviética no tenía ningún problema con el Estado de Israel. Lo tuvo luego por cuestiones de la Guerra Fría, alineamientos de los países árabes, pero en ese momento no. Y entonces ganaron la guerra en el año 48 los judíos. Y no solo ganaron la guerra, sino que ocuparon territorios que le hubieran pertenecido a los palestinos y hubieran aceptado el acuerdo. Y otra parte de los territorios que le hubieran aceptado, o sea, que le hubieran dado a los palestinos se los quedaron tanto Jordania como Egipto. O sea que al final los palestinos no se quedaron con nada, con hacer caso a los países árabes. Y luego hubo una crisis en el 56 con el canal del Suez, luego hubo la guerra de los irías en el 67, todo esto ganado por los israelíes. La guerra del Yom Kippur, que empezó muy mal para los israelíes, pero acabó muy bien porque les pillaron un poco por sorpresa. Luego guerras en el Líbano contra la OLP y luego contra la famosa Hezbollah. Es que no lo pagas. Y sigue claro, en el Líbano. Madre mía, de verdad. Esas más o menos, y los antecedentes desde el siglo XIX, eso era una parte del Imperio Otomano, Imperio Turco, antes de la Primera Guerra Mundial. Que habían dejado llegar judíos, sobre todo es que nacían de la parte del Este, que huían de los progromos de la persecución de judíos. Pero bueno, no eran muy numerosos. Pero al final del siglo XIX aparece el movimiento sionista, con Teodor Herz, que era un historiador austrohúngaro, pero el judío, que pedía una patria para los judíos. Ese es el origen, más o menos. Pero al principio la patria iba a estar en cualquier otro sitio, menos en Oriente Medio. Pero bueno, poco a poco fue tomando fuerza la idea. Y cuando el Reino Unido se apodera en la Primera Guerra Mundial de todo ese territorio pertenecía al Imperio Otomano, pues ya los judíos ven la posibilidad. Y hay una declaración del ministro exterior, es Balfour, en el año XVII, cuando toman Jerusalén, en la que dice que los británicos verían con buenos ojos un Estado judío. Pero a la vez también le prometen cosas a los árabes. A los árabes. Y con las claras de balas. Que no se cumplieran. No, no. Claro. Y luego, otra cosa más. Había un acuerdo secreto que se llama Saiket-Pikot, que es el nombre de los dos diplomáticos que lo firmaron, franceses y británicos, que se reparte en esa zona. Y, por ejemplo, Líbano, que era una zona, la zona costera de cristianos y drusos, y la zona más interior, el Valle de la Beca, y la zona de la cordillera, eran musulmanes, sobre todo chiítas, pues llegan los franceses y dicen, vamos a hacer el Gran Líbano. Y unen a cristianos drusos y musulmanes. Una guerra civil en Ciernes. Lo mismo hacen los británicos en Irak. En Irak que tienen el sur chiíta, el centro sunita, que se llevan a matar, como sabéis. El sunita y la parte norte también sunita, y luego están los kurdos. Y en África hicieron lo mismo. De ahí vienen los problemas de utus y tusis y todo lo demás. Es que tiraban un tiralíneas, a mí me conviene esto, se lo repartían, por intereses económicos y demás. Claro, luego pasa lo que pasa, y ahora el problema del Líbano es ese. El Líbano tendría que haber sido dos países. ¿Eso cómo ves lo del Líbano actualmente, todo esto? Uh, lo veo fatal. Sí, ¿no? Fatal porque los israelíes ya habían tomado al sur del Líbano, porque claro, estaba Hezbollah y estaban los palestinos y les estaban incordiando, al sur del río Litani, que es más o menos la división del sur, y la ONU les dijo que se fueran. Y entonces los israelíes se fueron. ¿Pero qué pasó? Que entró Hezbollah y la ONU les dijo que se fueran, les dijo que se fueran, y Hezbollah dijo que no se iban. Aquí se quedan. Detrás de Hezbollah está Irán, por supuesto, y también en esa época estaba Siria. Ahora Siria está de capa caída, ¿no? Y claro, ahora los israelíes dicen, nos dijisteis que no fuéramos, y ahora resulta que nos vamos, lo ocupa Hezbollah, y no soy capaz de echarlo de allí. Es más, se están tirando cohetes y misiles a nada, al lado de vuestras bases, de la ONU de interposición, que cada uno puede hacer nada. Como si cientos, setecientos mil hombres se van a enfrentar a Hezbollah. Imposible. Ahora ha venido el golpe este espectacular de los buscas, de los viper. Bueno, bueno, bueno. Eso es una operación de inteligencia. Eso te iba a decir, es que ¿cómo pueden haber hecho eso? Pues eso lo he hecho. Bueno, ellos son los más inteligentes, ¿no? A la hora de la inteligencia. Eso lleva mucho tiempo de preparación. Primero, la unidad 8200, que es la unidad de inteligencia de señales de Israel, algo parecido a la NSA, ¿no? Los que controlan las transmisiones, todo el espectro de señales. Eso ya lleva muchos trabajos de años. De años, ¿no? Porque, claro, para controlar todos esos buscas, imagínate. Y luego, en algún momento del proceso, en la manufacturación es más difícil. O sea, cuando se construyen, no. Pero en el proceso, entre Taiwán, la venta, la venta de Qatar, en algún momento, se han... Han tenido que meter algún dispositivo, ¿no? Y eso hay que abrirlo uno a uno, ¿eh? No vale. Y entonces, han metido seguro el explosivo, claro, evidentemente. Pero yo creo que también, porque yo lo hubiera hecho, y ellos seguro que lo han hecho, esos aparatos son solo receptores. No emiten. Por eso los habían cogido, ¿no? Para que no emiteran. Un pequeño emisor, yo creo que le pusieron a cada aparato. ¿Por qué lo digo? Porque luego hemos bardeado precisamente donde tenía... Justo, es que era como... Iban por orden de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es muy sospechoso. En el supermercado, en las casas, fuera, o sea... Es muy sospechoso. Tenían una táctica ya preprogramada. Eso yo creo que estaban emitiendo los buscas también, una señal débil, pero suficiente, y les ha servido para localizar. Y luego, claro, al día siguiente explotan los walkie-talkies. Los walkie. Esto es impresionante. Es que es como una película, ¿no te parece como una película? A mí eso se dejó apagullada. Cuando lo vi en el... Habían hecho explotar alguna vez algún teléfono móvil, incluso alguno fijo. ¿Se habéis visto la película Múnich? No, no lo he visto. Es un equipo... Pues la recomiendo. Es un equipo kidón que tiene que eliminar a los palestinos de septiembre negro porque habían participado en la matanza de los atletas de Múnich. Ajá, es verdad eso, ¿eh? Bueno, pues ahí uno, a uno, al representante en París de la OLP, eso fue real, fue así, le simulan una avería en su teléfono, llega un técnico, que era un agente, del Mossad, le cambia el teléfono porque dice que no estaba bien y el teléfono que le pone tiene en la base un explosivo. Entonces en un momento dado le llaman, le preguntan, ¿es usted a fulanito de tal? Sí, y lo hacen explotar y le matan. Eso sí se había hecho. Incluso con un móvil, a uno de los fabricantes de bombas de jamás, pues con un móvil la habían... Pero así, en cadera y de esa forma. Tanto, claro. Se había hecho. Es impresionante. Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que están bombardeando han matado a toda la cúpula de Gépula, a toda... El sábado, ¿no? Fue hace muy poquitos días. Y ahora está en mantilla Gépula. O sea, ahora todo solo tiene medio... Digamos que los generales y los coroneles están eliminados todos. Y el... O sea, la cabeza pensante realmente ya... Y el grupo político también. Pero yo digo que luego no lo sacan. No sacan los cadáveres las imágenes de estas personas. Bueno. Te lo dicen. Te enseñan donde ha caído todo. En San Arrala decían que probablemente no hubiera muerto. Claro. Pero lo han tenido que reconocer. A mí me extrañaba mucho después de tirarle 80 toneladas de bombas que no se ve seguro. Por mucho búnker que hubiera. Ahí no sale. Nadie vivió. Claro. Pero tú fíjate a lo que ha llegado Israel, ¿eh? Sí. Porque Israel no existía. No. No existía. Cuéntanos cómo empezó Israel a crearse. En el año 48 vienen a los pocos los eskenazíes y algunos sefardíes que estaban cuando el Imperio Otomano estaban ya ahí, ¿no? Sí. Pero llega gente que se tiene que tener en cuenta el holocausto. El holocausto nazi fue fundamental. Primero para que las Naciones Unidas votaran. A favor de... Ya está bien de que esta gente... Y luego que mucha gente apátrida porque tú imagínate la gente que había tenido problemas en Europa con los nazis no tenía dónde ir. No tenían prácticamente ni nacionalidad. Entonces llegaron muchos a Israel. ¿Qué pasa? Que esta gente a la hora de combatir imagínate por lo que habían pasado o sea, esta gente combatían no a la desesperada pero combatían de una forma convencida tenían un espíritu combativo que... Y luego que los países árabes que estaban alrededor no tenían los ejércitos que tienen ahora. Tampoco imaginemos, ¿eh? Claro, de aquella época para nada eran muy débiles en ese sentido. Ni los medios. Y que algunos participaban con la UPA un poco pequeña, ¿no? Irá dijo yo, sí, tal pero en realidad quien se batió el cobre bien fue la legión jordana que eso sí que lucharon bien pero los demás de aquella manera. De todas formas Israel tuvo mucho mérito y bueno, aquí evidentemente según he explicado ya la historia es evidente que tiene que haber dos estados. Ah. O sea, claro. O sea, tú no puedes llegar y empezar a dar codazos y me meto yo aquí y tú arréglatelas como puedas. Los tiene que haber pero los tiene que haber respetándose. Lo que no puede ser es que ni unos ni otros porque el problema es que en los dos lados hay extremistas palestinos que dicen vamos a echar a los judíos al mar eso no puede ser porque es un estado que está ya sentado desde hace muchos años no los puedes echar. Y al revés hay israelíes que dicen vamos a echar a los palestinos al mar. Tampoco. O sea, tendrán que negociar en algún momento pero yo ahora lo veo muy difícil. Jamás es un grupo terrorista aparte de una milicia igual que Hezbollah. Entonces la barbaridad que hicieron el 7 de octubre es que eso es un error. Eso ¿cómo no va a contestar Israel? Es ilógico. Y luego coordinado todo porque al día siguiente empieza Hezbollah desde el Líbano a tirar cohetes. ¿Por qué? Porque dentro de este ataque del de Jamás y el de Hezbollah están Irán detrás. Eso yo siempre lo he dicho. No hay que ser ningún entendido en esto para madre mía. Bueno, por eso hablaremos pero más extenso. Que nos quedamos todos impactados con esas imágenes. Lo que está claro es que la Unión hace la fuerza y que los judíos se han unido y fíjate cómo están ahí y por qué hay dos territorios palestinos. Pues eso es por los acuerdos de Oslo. En los años 90 se decide que sea así. No se parece mucho a lo que dijo la ONU en 47 pero bueno fue como una especie de experimento. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces tiene Cisjordania en el norte donde el gobierno es de Fatah de la antigua OLP que el problema tiene son muy corruptos y es problemático. Estos también gobernaban en el sur en Gaza junto a Egipto en el centro hay un corredor que permite Israel pero no es zona palestina y qué pasó pues que jamás como todos estos grupos que vienen de los hermanos musulmanes de la rama yihadista de los hermanos musulmanes porque el yihadismo tiene lo suyo también tiene guajavistas guajavistas tiene salafistas he convivido con claro puse un canal árabe de habla hispana aquí Córdoba internacional y aquí yo era como lo estás contando porque empezaron a contratar a gente éramos musulmanes y no musulmanes y entonces claro empezaron a contratar y de repente yo veía que venía el jeque y decía este fuera y decía pero vamos a ver pero por qué este tal me costó tres meses entender que dentro había guajavistas no sunitas y chitas empezando por y luego había una corriente nueva que les decían que eran como los hippies del islam los los hippies del islam los sufíes y luego me di cuenta que claro la vestimenta y la forma de vestir cada uno los o sea religión que tienes tiene que ir así hay un orden entonces ya enseguida los clasifique y estos eran guajavistas bueno guajavistas es de Arabia Saudita de Arabia Saudita porque el canal era saudita Córdoba Internacional se llamaba porque me fui y lo quitaron igual te trajimos allí a hablar algún día y no me acuerdo yo ya con mujer pues fíjate ayer se lo contaba en un programa de aquí de la casa así somos que me estaba entrevistando imagínate yo mujer no musulmana católica o sea que yo era y me empapelaron no 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 pero mira en la mezquita aquí de la M30 yo estaba en Nueva York en esos días y me llama una compañera y me dice te acaban de empapelar por la M30 digo a mí de qué y ponían la productora ejecutiva de Córdoba Internacional es una maltratadora de musulmanes tengo las fotos porque todo eso me lo guardo para mi nieta cuando sean grandes bueno yo muerta y dije bueno pues jaja juju después teníamos amenazas tengo correos de de bandas terroristas diciéndonos que no estábamos haciendo el island correcto nobles de sol déjalo déjalo es una historia no es que eso lo he vivido yo ya ya pero bueno también hay que decir me costó un cáncer te advierto porque entenderlos a ellos esa presión conjunta por un lado por otro luego a nivel a nivel televisivo muy bien o sea porque hicimos una gran labor y lo que dije ayer 300 y pico de producciones propias que en esa época del 2012 al 16 más o menos no había tanto dinero para hacer tantas producciones claro veníamos de la mano de un jeque y muy bien y apoyaba Arabia Saudí y la verdad que yo me encantó hacerlo eso pero descubrí todo eso tienen y entre ellos mismos sí así es es lo que he visto te digo en mis vivencias porque igual te matan ahora que se besan que se quieren pero todo es un no sé cómo decirte pero sin embargo lo pide mucho la religión Israel es el enemigo de todos eso es y al final eso te iba a decir los israelitas no lo quieren los demás países arabes no y luego hay una cosa importante que hay que decir que yihadistas terroristas y gente que lo apoye solo en el 5 o el 6% de los musulmanes eso también lo que ocurre es que claro hay 1800 o 1900 millones de musulmanes en el mundo o un 5 o un 6% de esos son unos cuantos millones pero que el 90 y tantos por ciento de los musulmanes son gente pacífica y que no quieren conflictos luego se llevarán mejor o peor te gustarán menos eso ya es permítame que te corte un poco pero lo decía ayer aquí cuando la época de etar no todos éramos etarras entonces la gente confunde mucho mucha ignorancia en este tema dependiendo de qué países no tienen nada que ver los musulmanes de un sitio con los de otro nada nada yo que sé de uno tenemos aquí al experto que nos está contando todo esto es lo maravilloso que estoy encantada el islam además se adapta muy bien a las culturas a ver el islam te puede gustar más te puede gustar menos pero tiene muchas virtudes también y es que se adapta a cada cultura y puede estar desde Indonesia a los Estados Unidos se adapta muy bien luego pues claro tiene un problema de que a la muerte del profeta se separan sunitas y chitas y ahí se lía muy gorda es como una cosa las guerras de los 100 años de protestantes y católicos pero multiplica por 10 se odian entonces pero sin embargo fíjate Hezbollah que es chiita y jamás que es sunita tienen enemigo común israel y se coordinan con Irán que es chiita que es la potencia y Arabia Saudí es la potencia sunita por excelencia son las dos potencias regionales Arabia Saudí y Irán no se pueden ni ver y siempre ha estado compitiendo pero bueno siempre Arabia Saudí ha sido más ahora más poder económico ahora mismo la doña del mundo te advierto si Irán el problema es que es un estado agresor porque tiene la fuerza Quds que es la proyección de la guardia revolucionaria iraní en toda la zona que es Hezbollah está en Siria también está en Iraz está en los subtíes del Yemen todo eso lo hace con la fuerza Quds Quds es Jerusalén como le llaman y la fuerza Al-Quds es la proyección de la guardia revolucionaria iraní en el exterior pues mira eso no lo sabía yo es Irán me acabas de dar bueno se dice Quds Al-Quds Al-Quds que es Jerusalén en realidad le llaman así y actualmente ¿cómo es el gobierno de Jamás en Gaza? actualmente ya no es ya no es ya no es nada no es ¿cómo era? pues como dictadores o sea lo que hicieron fue ganar las elecciones porque ellos los hermanos musulmanes son muy listos entonces crean hospitales crean colegios donde fallaba el Fatah que eran muy corruptos ellos pues hacían labores de limosna de atención y entonces claro a cambio te piden votos entonces Jamás que procede de los hermanos musulmanes palestinos y la yihad islámica palestina que también están aliados los dos proceden del mismo lado y de los hermanos musulmanes jordanos también pues gana las elecciones pero ¿qué hace? inmediatamente que gana las elecciones un poco como Maduro en Venezuela ya ya me sobra todo el mundo dan un golpe de estado echan a los de Fatah matan a mucha gente y entonces los de Fatah se llevan más o menos con los israelíes tienen sus cosas pues los israelíes también hacen cosas que no tienen que hacer porque tienen asentamientos en Cisjordania que no deberían de tener ya aquí que a cada uno lo suyo y y entonces Jamás lo que hace es una dictadura que tiene atrapada la población y empieza a mandar cohetes contra Israel y Israel pacientemente pues esos cohetes los destruye o al que con Gizbola pero claro cuando llega lo del 7 de octubre eso ha sido horror y cuando ve que empiezan a mandarles miles de cohetes y misiles de Gizbola también pues ya se ha hartado se ha hartado ha pegado un puñetazo en la mesa y he dicho y están firmes de que no se baja el carro no jamás hasta que no hagan jamás va para rato porque ya a las principales brigadas ya las han las han derrotado pero ahora tienen que hacer labor de limpieza sobre todo porque hay 500 kilómetros de túneles algunos ya los han destruido pero quedan otros y en Gizbola también tienes túneles en el Líbano tienen que entrar al final yo no sé si entrarán con tropas de tierra pero yo creo que sí lo harán y volverán a ocupar el sur del Líbano al sur del río Orlitani como tenían antes lo que ocurre es que esta vez no van a hacer caso a la ONU nada no van a ir por libre o pueden negociar con los libaneses Gizbola tiene un problema que tanto cristianos como drusos los drusos son musulmanes pero mucho más moderados que no se llevan bien con los chitas aunque ellos en origen son chitas pero bueno no quieren incluso hay drusos que luchan drusos israelíes que luchan dentro del Estado de Israel que también hay drusos en Israel y los cristianos no ven con buenos ojos a los chitas y sobre todo a Gizbola entonces el problema es que en un momento dado si entra el ejército de Israel por detrás los cristianos y los drusos también ataquen puede ocurrir pero lo que hizo Israel fue ofrecer un harto el fuego dejar de tirar cohetes contra el norte de Israel y sacaba esto y claro como contestación Nasrana lo que hace es tirar más cohetes incluso mandar un misil balístico sobre Jerusalén que lo destruyeron los judíos claro entonces a narrarla le tenían reservado para negociar pero cuando ven que este no va a negociar y que encima les está amenazando pues la operación aérea que entonces le matan y así y han matado a a a que era el jefe militar de Gizbola que además responsable de muchos atentados buscado en rojo por la Interpol porque era un terrorista que participó en los atentados de hace ya muchos años contra la embajada de Estados Unidos en Beirut contra los marines y los parqueístas franceses aquellos grandes atentados que hubo en Beirut y bueno y muchos más y lo mismo está ocurriendo con Jamás han eliminado a una serie de gente y ahora ya sea sin guar bueno a Inmael Jamille lo eliminaron en Teherán cuando estaba de visita otra operación impresionante porque todavía no se sabe bien cómo lo hicieron yo creo que estaba en la habitación el explosivo Gabriel tienes que estar conmigo aquí muchas horas y contarme caso por caso con tu historia por historia yo cuando quieras vengo bueno aunque ya estás de otro programa aquí pero es que es una maravilla me quedo ya te lo he dicho me quedo fascinada por lo que me gusta yo no me meto en política pero si me gusta todo esto me fascina a mí tampoco me gusta meterme en política me fascina saber la historia de lo que está en la historia esto no es geopolítica geopolítica llevas toda la razón una maravilla tenerte aquí que él es de lo que es especialista claro no 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 es que voy a cambiar el titular porque yo he puesto todo lo del festival lo que tenéis ahora de las jornadas negras pero creo que voy a cambiar el titular si quieres alguna vez otro titular claro no es que él es puntero del festival de ahí y yo te he traído a uno de los invitados del festival lo que pasa es que ya está viendo lo que es una maravilla yo soy un dibujo se lleva se lleva el protagonismo totalmente totalmente bueno que bueno bueno pues algo más quieres preguntarle tú yo encantada ya de tenerte estamos viendo estamos viendo en todos los medios que parece ser que el mundo no no responde ante la masacre de los israelíes sabemos que Estados Unidos está de parte de Israel está apoyando quienes están en el otro lado apoyando quienes porque con la boquita cerrada con el piquito cerrado con el piquito cerrado muy claro con la boquita chica como se dice Irán Rusia por supuesto que también le interesa abrir otro frente para distraer lo de Ucrania China lejana pero bueno todos los países comunistas ¿no? los potentes si Rusia ahora no es comunista evidentemente no es como la Unión Soviética pero Putin es una persona que procede era el presidente coronel del KGB era abogado en Leningrado ya cuando era estudiante Leningrado espiaba para el KGB delatando a sus compañeros que eran disidentes del régimen y fue director del FSB porque la KGB cuando cuando acaba la Unión Soviética se divide en FSB que es contra inteligencia y seguridad y el SVR que es inteligencia exterior él fue director del FSB y luego ha sido primer ministro y ya vemos lo que ha ocurrido son autocratas entonces Rusia ahora mismo puede ser una democracia entre comillas entre comillas muchas comillas muchas comillas bueno despide al señor lo despido yo pero cuenta otra vez lo que va a pasar en la calle San Justo mañana que empieza todo este festival que nos queda que me queda dos minutos si 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 pues que comienza el festival de Novia y la Negra octubre negro de Madrid en la biblioteca Iván de Vargas de la calle San Justo número ¿qué número he dicho? 5 5 número 5 detrás del mercado de San Miguel y que los esperamos a todos y los que no puedan ir que estén viendo este programa pero que no estén en Madrid y les sea imposible asistir porque viene gente de Toledo no te creas pues en internet se grabarán las luego lo colgáis todo ¿no? si si se colga todos los años una maravilla me voy a acordar de quien era Otto Hahn Otto Hahn no es del proyecto Manhattan es del proyecto alemán si porque era un asesor científico de los nazis ah vale yo sabía y no participó directamente digamos que era un asesor era una vez pero yo sabía que pero no del proyecto yo sabía que como también sé que había una mujer destacada aquí lo dejamos para otro capítulo que me encanta que me fascina que estoy privada bueno aparte de ir ahí ya diría yo que era la señora no se pierdan a Gabriel Montesvado que va a estar ahí entonces fenomenal ¿no? eso es lo mejor después de conocerte personalmente y Maricé que es una comunicadora nata que nos trae aquí a invitados super importantes ¿no? y muy interesantes sobre todo con los años que tengo conozco a mucha gente al más como no paro de moverme pero bueno que no paras de moverme bueno aquí termina hoy a mi manera un poco como Openheimer igual ¿no? muy bien para terminar eso bueno aquí termina hoy a mi manera saben que es un magazine que tenemos de lunes a viernes de 12 a 2 y los espero mañana que no